En profundizar precisamente en la presentación del programa de gobierno de Álvaro Delgado, recibimos a Agustín Iturral, economista, coordinador del programa de Delgado. Agustín, bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto en Ormenico. Buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por venir. El segundo piso de transformaciones es lo que promete el programa de Delgado. Como punto de partida, hablemos del primer piso, ¿no? ¿Qué es lo que entienden que se construyó en este gobierno que permite ir hacia un segundo piso de transformaciones? A ver, nosotros entendemos que el mundo es otro, ¿no? Obviamente este programa que tenemos acá no propone lo mismo porque el mundo es otro, porque las cosas cambiaron, pero también porque se hicieron una cantidad de cosas que hoy permiten mirar más lejos. Y por eso ponemos en el título, en la tapa, esta mirada ambiciosa de ¿podemos ser el primer país desarrollado en América Latina? Que es una visión optimista de lo que creemos que el Uruguay puede ser. Obviamente no es algo que se haga en cinco años, pero sí una mirada de las cosas. Y en ese sentido, en los próximos cinco años nosotros entendemos que corresponde a la construcción de un segundo piso que separa lo hecho. Hoy podemos aspirar, aspiramos, es decir, que queremos al final de quinquenio una inflación del 3% porque la inflación ya bajó a la mitad. Creemos que podemos hacer un impacto de obras de infraestructura que nos acerquen al desarrollo porque el país está en obra y se hicieron muchísimas cosas. Creemos que, bueno, hay que dar un empujón mucho más fuerte al tema del delito porque, bueno, es el primer gobierno desde la vuelta de la democracia que van a entregar al país con menos rapiñas y menos homicidios que el que lo recibió. Creemos que en casi todos los temas hay un primer piso de logros que hace que uno, si recorre este programa, va a ir viendo que se comenta lo realizado, pero el programa no es sobre lo realizado. Hay un comentario, un análisis y, bueno, qué es lo que toca, qué es lo que viene, qué es lo siguiente en este tema. Esa es un poco la lógica transversal que discurre el programa. Dicen ustedes ahí en el inicio del programa que el programa señala cuál es el camino para acercarnos a esa aspiración de ser un país desarrollado y ser un país desarrollado, según ustedes, implicaría al menos tener un nivel de riqueza un 30% mayor, reducir a la cuarta parte la pobreza infantil, universalizar la educación secundaria y generalizar la terciaria y reducir a la mitad las rapiñas y los homicidios. Pero aclaran que eso no se logra en cinco años, que se tiene que aprovechar el impulso de este gobierno y sostener una agenda que se prolongue durante varios lustros. En relación a estos temas, ¿cuáles son más o menos los compromisos concretos que ustedes tienen para desarrollar en cinco años referidos a estos puntos? ¿Cuánto debería crecer la economía? ¿Cuánto debería quedar la pobreza infantil? ¿Qué pasaría con las rapiñas y los homicidios? Bien. Nosotros no estamos poniendo objetivos cuantificados en esos temas, sí compromisos muy claros de lo que vamos a hacer en cada uno de esos temas. El capítulo del programa se viene en siete pilares que decimos, siete capítulos, siete ejes. En particular, claramente, en el primer capítulo, que es un salto de competitividad, y en el cuarto, que se llama un salto de bienestar, hay dos cosas que para nosotros son muy importantes y que se retroalimentan. Muchas veces se pone como contradictoria la agenda económica de la competitividad y la agenda del bienestar. Y cuando uno mira a esos países desarrollados, a los que nos queremos parecer, son países donde la gente vive mucho mejor, pero además son países que la gente es más competitiva, más productiva, está más formada, participa de una economía mucho más aceitada. Y bueno, en ese sentido, para comentar algunas cosas, en el tema bienestar hay un énfasis muy claro al tema primera infancia, a lo que llamamos el plan familias, que tiene dos énfasis. El desafío demográfico, que es un tema muy crítico, es una macro tendencia a la que estamos hablando poco, de cómo está cambiando la sociedad uruguaya, que ahora podemos comentar. Y está el tema primera infancia como prioridad política y presupuestal número uno. Eso está por encima de todo el resto de las cosas. Hay algunos sistemas más en los que nosotros decimos que se van a requerir recursos, no son tantos, tenemos claro de las restricciones presupuestales, no son tantos y fuimos cuidadosos, pero claramente en ese tema tiene el uno. Y ahí hay un número que Álvaro ayer anunció, que es, bueno, a pensar en 200 millones de dólares anuales, terminar el quinqueño con inversión cercana a los 200 millones de dólares anuales para el plan Familias. Y, bueno, ahí hay como un área que se puede ver, en eso hay temas de cuidados, hay temas de transferencias, hay una batería de cosas por donde se abordar. Y en paralelo, bueno, en el salto de competitividad que estamos planteando, hay varias cosas. Está el tema de, bueno, seguir mejorando la macroeconomía, que ha sido el diferencial de este país, lo que nos ha salvado de parecernos a Argentina. Está el objetivo ahí sí de llegar al 3% de inflación, que creemos que es lo normal en el mundo, que en Uruguay nos hemos acostumbrado. Bueno, al final del quinqueño creemos que es un objetivo razonable para tener. Y hay un tema muy importante para nosotros, que es cómo hacemos que este país sea más barato para vivir y para producir. Hay una propuesta de una agenda pro competencia que apunta a bajar los costos de vida y de producción en este país, en particular en algunos mercados, de la energía, de los alimentos, de la higiene personal. Creemos, lo hemos hablado uno otra vez, en mi vida anterior, desde otro rol, creemos que hay un espacio en Uruguay para promover, intensificar los niveles de competencia y que eso tenga un impacto en el precio, en el costo de vida. Y bueno, ahí hay propuestas muy concretas en el sentido de cómo re-regulamos, diría yo, cambiamos para remover barreras que hacen que algunos mercados cuesta que entren nuevos jugadores. Yo te preguntaba también cómo jugaban el primer piso y el segundo en relación a los objetivos que ustedes se ponían por delante para ser un país desarrollado, porque algunos de esos ítems, si uno mira el gobierno y entendiendo todas las cosas que ocurrieron en el gobierno, como la pandemia, etc., no se dieron de esa forma. Si pensamos, bueno, el crecimiento de la economía, hay que crecer un 30, tenemos que hacer un 30%, la economía tiene que ser un 30% más grande. Bueno, la economía en el periodo, pandemia mediante, es verdad, y si miramos en los últimos 5 años o en los últimos 10, no viene creciendo mucho, viene entre el 1 y el 2% en promedio. La pobreza infantil, que es la prioridad que vos marcabas como número uno, tampoco se redujo en este periodo de gobierno. Es verdad, en las rapiñas que lo manejan como uno de los objetivos, sí se redujeron. Los homicidios, ahí depende de cómo se miren los números, están un poco más abajo en el año a año, pero si tomás los 5 años está más arriba, entonces hay toda una discusión. Digamos, hay una serie de puntos donde en este gobierno, o sea, mirando esos indicadores, no se logró avanzar. Lo que vos decís es, se armaron las condiciones para que eso ocurra en los próximos 5 años. Sí, yo habito alguna salvedad con alguna de las cosas que vos decís. A ver, la economía, se crearon 80.000 puestos de trabajo, ¿no? 80.000 personas más trabajando que hace 5 años. Se revirtió una tendencia que venía de destrucción de empleo. La inversión privada venía cayendo, no en los últimos 5, en los últimos 7 años venía cayendo muy fuerte la inversión. Los niveles de inversión privada se recuperaron. La economía es verdad que nos está creciendo todo lo que nos gustaría, pero incluso contando la pandemia, el promedio de este quinquenio, contando la pandemia, va a ser algo mayor que el quinquenio pasado. Y tenemos hoy, va a cerrar el quinquenio con más gente trabajando, por más salarios, con máximos históricos de salario real, con máximos históricos de masa salarial. Claramente eso pone un piso. En materia de economía y de empleo, yo creo que el haber revertido ese déficit, esa destrucción de empleo, hoy no sé cuál es el gran desafío en empleo. Bueno, los bolsones que nos quedan, sobre todo el desempleo juvenil. Yo creo que ahí diría, el primer piso fue revertir esta tendencia de destrucción de empleo y claramente lo que toca en el próximo quinquenio es atacar fuerte el desempleo juvenil, que es donde tenemos todavía niveles muy altos. Te agrego ahí también quizás el medio millón de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, que también es un problema. Sí, sí, eso está bien, eso es una tendencia estructural. Hoy el salario real es mayor, el salario real es mayor y la masa salarial está en máximos históricos. ¿No alcanza? Claro que no alcanza. Por eso creemos que Uruguay necesita ser un 30% más rico y para ser más rico tiene que ser más competitivo, modernizar sus relaciones laborales, seguir abriendo su economía y una cantidad de cosas que están planadas. Pero el promedio, que es lo único que podemos mirar, porque obviamente hay gente que le fue muy bien y hay gente que le fue muy mal, es que estamos mejor. Ahí, ya que mencionas el tema de las relaciones laborales, hay un punto que es el de negociación colectiva y ustedes plantean el tema de la posibilidad de hacer descuelgues en algunas situaciones, una situación que ya existe como posibilidad. Ahí lo que te pregunto es si van hacia la línea en el marco de la negociación colectiva de las negociaciones bilaterales, empresarios, trabajadores, o piensan mantener las tripartitas que hoy es la regla, digamos, en la negociación. Es una cosa rara del Uruguay, no es la regla del mundo, pero creo que es una tradición uruguaya en la cual están conformes las partes y no estamos pensando en innovar. Sí hay una cantidad de cosas en materia de regulación laboral, claramente la realidad del mundo del empleo no es la de la década del 40, del siglo XX, que es cuando se pensó este marco y creo que hay que pensar en algunas otras alternativas. Los descuelgues existen pero se usan muy poco, cuando un instrumento se usa muy poco, cuando alguien te dice, no, cree, esta forma de emprender que es buenísima, ¿cuánta gente la usa? Nadie. Ok, tan buena no era, bueno. Los descuelgues se usan muy poco y muchas veces creo que en el quinquenio anterior el descuelgue terminó siendo el despido. Entonces creemos que, bueno, hay que, tiene que ser muy transparente, tiene que tener las garantías para las partes, pero creo que tenemos que ajustar cómo se hace en algunos de esos procesos. Hay otros temas en la forma en que se liquidan la licencia, hay muchos sitios muy concretos de que creo que es muy obvio y más allá, Paula, uno habla en privado de estas cosas y nos ponemos muy fácil de acuerdo, no en todo, porque obviamente hay cosas que no nos vamos a poner de acuerdo, pero en que la forma que se liquida la licencia en este país, tenemos que hacer mejoras y en la realidad, tanto todos como empleados y todos como empleadores, hemos tenido una flexibilidad que a veces no es la que marca la norma, creo que hay. Entonces hay un espacio claro de mejora y de modernización de las relaciones laborales que creo que tiene que avanzar, en particular el próximo quinquenio tiene que ser el quinquenio de la introducción de la productividad en la negociación colectiva, si no, no va a poder seguir mejorando el salario y el empleo como todos creen. Y ahí cuáles son, digamos, los escollos que entiende este gobierno que puede sortear en la medida que otros gobiernos, incluido el actual, no han logrado hacerlo. Y bueno, creo que hay un proceso de aprendizaje, este gobierno puso en marcha una discusión, ahora en el cierre, el ex ministro, ahora Pablo Mieres, lideró una discusión en que también convocó una cantidad de gente a ver cómo esto se puede incluir, es un desafío, la productividad a nivel de la economía no es tan difícil, a nivel de la empresa no es tan difícil, pero justamente nosotros negociamos por rama, y a nivel de rama es difícil. Entonces, no es simple. Creo que hay, y lo ponemos acá, hay una parte que es importante, que es la calidad de la información. Para negociar esto necesitamos mucho mejor información y confiable. Y compartirla, ¿no? Compartirla de todas las partes. Y hay alguna propuesta en ese sentido, creo que en generar indicadores confiables para todas las partes, creo que hay una pata importante para que eso pueda suceder. Se puso en marcha una discusión, obviamente, no es que este gobierno... Hay cosas que tienen que madurar. Información compartida y confianza entre los actores de que la información es verdadera y que el otro está jugando con las verdaderas cartas, ¿no? Totalmente. ¿Qué estructura de ingresos tiene previsto el gobierno de Delgado para un año tipo? Estoy hablando de cuánto va a ingresar en materia de impuestos o en materia de deuda. A ver, nosotros estamos planteando, no vamos a innovar en materia tributaria, no vamos a innovar, no se van a... el compromiso de no crear impuestos, no aumentar impuestos, no aumentar impuestos, se mantiene... Las dos, no crear y no aumentar. No, no, sí, las dos cosas. No, 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 las dos cosas. Pero se proponen cambios en la institucionalidad fiscal, ¿no? O algunas modificaciones. Sí, pero ahí la luz amarilla que prendemos es, en el mundo están pasando cosas, en particular está este tema de la renta global, que Uruguay tiene que ver cómo se adapta, pero no es descartable que Uruguay tenga que incluir y hacer algunos cambios en materia tributaria en cómo grabamos algunas empresas. Ahí sí podría haber nuevos impuestos, ¿no? Creo que sería... por eso está puesto a textos presos en el programa, porque queremos ser muy transparentes. Hay una realidad que nos vamos a quedar de... Estás diciendo que no hay más impuestos, sabemos que eso está en la mesa y es la luz que ponemos ahí, pero no vamos a innovar. Y todo lo que sea los aumentos de gastos, que hay algunos, no son muchos, es un programa prudente en el aumento del gasto, van a partir de ahorros. Y ahí hay algunas ideas claras de por dónde se van a buscar esos ahorros. Hay un planteo de ir reduciendo un 1% anual la cantidad de empleados públicos, también no completando todas las vacantes que se generan. Eso es, al final del quinquenio, 15.000 empleados públicos menos. Hay una idea de un plan de formalización, queremos que todavía hay espacio. Ha mejorado la formalidad, también acá hay un primer piso importante. Ha mejorado la formalidad en este gobierno, pero queremos que haya un espacio todavía para avanzar más con la formalización. Y bueno, hay algunas ideas de mejoras de eficiencia en algunas oficinas, en el capítulo de Estado, que también son importantes. ¿Cuáles son esas oficinas? Bueno, ahí hay dos o tres cosas para comentar. Por ejemplo, hay un cambio en la institucionalidad del comercio que estamos promoviendo. El comercio, las competencias de comercio están desparramadas por el Estado. Nosotros proponemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cancillería pase a ser un Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores y concentre cosas que hoy están en el Ministerio de Economía, algunas cosas están, hasta el Ministerio de Industria tiene que ver, ganadería tiene que ver, bueno, que haya un liderazgo mucho más claro. Había alguna idea de crear un Ministerio de Comercio, nosotros no vamos por esa línea, pero sí de cambiar el nombre, pero no es solo cambiar el nombre, es en un Ministerio pensado para la diplomacia, también cambiar muchas lógicas de cómo funcionan e incluir este tema. Con la Ciencia y la Tecnología pasa algo parecido, también había algunas personas promoviendo la creación de un ministerio, tampoco vamos por ahí, nosotros promovimos que el Ministerio de Educación, Cultura, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y también competencias que estaban un poquito diluídas, y un liderazgo de la política de ciencia e innovación que no estaba bien marcado también. En este caso estaba un poco más claro que era por ahí, pero había algunas diluciones, esté bien claro que va por ahí. Y bueno, alguna cosa más que ahora me puedo estar perdiendo, pero creemos también que el Estado, en el último capítulo se llama Un Estado Más Simple, y con las personas en el centro, tiene que haber un cambio de paradigma a la forma de vincularse a las personas con el Estado. Y ahí hay un concepto que desarrollamos, que es el de la confianza responsable, así partiendo de la libertad responsable, de la confianza responsable, que es pasar de la lógica de un Estado que tranca, de la lógica de la burocracia, de la gestión, a la lógica de dejar que hacer, dejar que la cosa se mueva, y en todo caso controlar cuando sea necesario, confiar en la buena fe, que la inmensa mayoría de las veces las personas y las empresas que tienen que interactuar con el Estado tienen, y cambiar un poquito la lógica, como sean las cosas, y bueno, que los controles, planteamos acá como una variedad de cosas para tratar de destrabar mucha burocracia que hay, sean expostos cuando tengan que ser, que obviamente en muchos casos tienen que seguir existiendo. También plantean la reducción de funcionarios, ¿no? Planteamos la seguridad, lo que comentaba, son básicamente 3.000 funcionarios públicos menos por año, al final del quinquenio 15.000 funcionarios públicos menos, eso es un planteo, básicamente es no completar todas las vacantes. Ese va a ser el mecanismo, se jubila alguien o alguien se lo despide, no se reemplaza. Pero ahí en general, no con un énfasis en algunos lugares. Claro, claramente ahí va a haber, en estas cosas siempre, la experiencia lo que nos dice es que después es más difícil de hacer que decir, por eso quisimos ser mesurados en el objetivo. Creo que el espacio muy notorio está en todo lo que es funcionarios administrativos, ¿no? Obviamente en lo que es la policía, en lo que es los funcionarios, en los docentes, es más difícil esto, pero claramente la tecnología y lo que pasa en el mundo privado, lo que pasa en las empresas privadas, lo que pasa en los bancos privados, nos muestra que hay espacio para en muchos campos, en particular en todo lo que es el área administrativa del Estado, a partir de este Estado más simple que estamos promoviendo, ir trabajando con menos gente y con más tecnología. Y bueno, por ese camino es lo que estamos promoviendo. Uno mira, no es algo que hay que ser muy consistente porque es muy fácil de decir y después todos los jerarcas, no, pero a mí no, porque yo preciso. Pero por eso es un objetivo, creo que razonable, que al final del quinquenio acumuladamente dé un número importante y que genera un ahorro económico importante, pero que es perfectamente posible. Bien, o sea que el gasto va a estar destinado a priorizar estos siete ejes que mencionaste, protección social, infraestructura, primera infancia, combate al crimen organizado en narcotráfico, conocimiento e innovación, temas vinculados a la burocracia, interés de deuda. Son esos siete, ¿verdad? Y bueno, sí, los temas de burocracia esperemos que liberen recursos, más que cuesten recursos. Y no se va a tocar ni la estructura, hablando ahora sí de los ingresos, ni de impuestos, ni de deudas, sino que se van a generar fondos a través del ahorro. Exactamente. Ese es el esquema de funcionamiento. Y la mejora de las cuentas públicas ha generado un ahorro en pago de intereses, ¿no? Obviamente queremos seguir por ahí, queremos seguir bajando, consolidando las cuentas públicas para liberar fondos también de intereses que paga el Uruguay, pero sí, básicamente, está bien el planteo. ¿Hay una propuesta para las Fuerzas Armadas? Bueno, ahí sí, claramente, hay una sección dentro del, que se llama un salto de convivencia, toda la que ahí juntamos varios temas. Quizás lo principal, lo más destacado, es todo el área de seguridad y cárceles. Esos son los dos primeros temas. La creación de un grupo especial de combate al narcotráfico, que esto ya se había anunciado antes de ayer, siguiendo el modelo italiano, antimafia, que es una unidad que reúne todas las competencias que tienen que ver el tema. Hay un énfasis en el tema cárceles, que creo que este gobierno ya viene dando también, pero que también tiene algún tema de asignación presupuestaria prevista. Y para las Fuerzas Armadas hay más un planteo de continuidad con la política de defensa. Cuando dicen el país más desarrollado de América Latina, ¿a quién tenemos que pasar? ¿Quién es para ustedes hoy el país más desarrollado de América Latina? Es una buena pregunta. Bueno, en algunos indicadores, depende en cuál, pero Chile y Costa Rica en algunos indicadores están arriba de Uruguay. Concretamente, en PBI per cápita, con Chile tenemos una situación muy curiosa, que es que nominalmente Uruguay es más rico, el uruguayo promedio es más rico que el chileno promedio, pero cuando lo pasamos por precios, cuando lo digamos los precios que se pagan en uno y otro país, el chileno promedio pasa a ser un poco más rico porque vive en un país más barato. Entonces, ahí también conecta con la agenda de la competencia. Por ejemplo, ahí en Medio, en PBI per cápita, pasado por precios, se llama paridad de por de compra, tenemos ahí una meta para superar en comparación con Chile, por ejemplo. Hay un punto que mencionaste hace un ratito, que era el plan familia en general, que tiene varios puntos, se insiste con el tema del bueno crianza y cuidado y otras cosas más. Y como el tema por ese infantil es algo que hemos hablado muchas veces y que los números no son buenos y que, como lo decimos habitualmente, uno de cada cinco niños hasta seis años todavía sigue siendo pobre, ahí me gustaría ver si podés ampliar un poco más en la forma y la inversión en la que se va a hacer énfasis en este sentido. Por ejemplo, un economista que mencionamos mucho, Mauricio Barrosa, que ha estado aquí con nosotros, decía que una de las formas más viables de terminar o por lo menos achicar esta situación es destinar un 1% del PBI para este tema. Quería saber si esa recomendación ustedes la están valorando y cómo piensan atacar este problema. Sí, no somos muy amigos de las cifras mágicas y esa idea de que hay una cifra mágica que solucione un problema y creo que la evidencia no está muy alineada con ese tipo de... Lo he seguido, me habéis escuchado todas las entretas de Mauricio y de Matías Bruma acá, así que lo sigo bastante. Sí, nosotros, como decía, es el único ítem en el que ponemos blanco sobre negro un compromiso presupuestal importante que es de 200 millones de dólares, no es un 1% del PIB eso, claramente, pero es una cifra muy importante también y bueno, lo estamos precisando como ya se lo hizo, ¿no? En la rendición de puenta del 2022 se asignaron 50 millones de dólares, se creó el grano crianza, claramente, tenemos un desafío grande y tenemos en buena medida una situación curiosa de, bueno, una masa salarial que está en un récord histórico y obviamente un 10, 8, 10% de pobreza en este país hace 10 años que no se mueve y que obviamente no participa saludablemente del mercado laboral porque la evolución positiva de la masa salarial no le toca y obviamente en esos hogares tenemos una presencia infantil y es por eso que estamos planteando. La inversión que estamos perdiendo tiene varias frentes, una parte que es transferencias, nosotros no renunciamos a las transferencias, creemos que es un instrumento válido, importante, no es la solución a todo, tiene sus límites las transferencias, también estamos planteando reforzar más aún de lo que se ha hecho en este gobierno todo lo que es el tema de cuidados, de primera infancia en los cuidados, alimentación, es una batería de cosas que creo que tiene en ese número un compromiso claro de una magnitud importante que básicamente implica más que cuadruplicar durante el quinquenio la inversión en primera infancia. Ahora, cuando hablamos del 20% de niños pobres, ¿ustedes manejan algún porcentaje o alguna cifra que sea un objetivo? Entendemos que cero es difícil, pero ¿hay algún porcentaje que ustedes manejan como, bueno, hoy es 20, vamos a llegar a...? No ponemos un número de un objetivo de un número acá, sí estamos planteándonos una baja significativa de eso, ahí recién Nico leía, en nuestra idea de lo que es un país desarrollado, el número dos es tener por lo menos la cuarta parte de pobreza infantil. Obviamente, ojalá eso fuera inyectar plata, no funciona tan linealmente porque los hogares pobres son porque tienen niños o como tienen niños son pobres y hay una cosa ahí que no es tan simple de resolver, sí aspiramos y el compromiso y Álvaro Delgado ayer lo dijo con nombre y apellido, es que tenga una baja sustancial la pobreza infantil en los próximos cinco años, no como un objetivo de largo plazo, en los próximos cinco años tengamos una baja sustancial de la pobreza infantil y por eso tiene la priorización política y presupuestal que le estamos dando acá. Seguimos alpiqueteando distintos puntos del programa, ahora capaz que esto es demasiado específico pero me parece interesante, gran parte de la discusión tiene que ver con cómo hace Uruguay para crecer más, para poder también distribuir en los sectores y las áreas donde se necesita, ahí hay un punto muy específico pero que es significativo que tiene que ver con el riego que a mí me llama la atención que no está tan presente en la discusión pública y ustedes incluyen un capítulo ahí porque hay estudios a pedido de la Asociación de Regadores pero realizados por seres que hablan sobre todo en soja y en maíz que si Uruguay extiende el riego en proporciones importantes más de lo que lo hace podría crecer varios puntos del PBI en los próximos años solo por instrumentar esa técnica que tiene sus desafíos ahí ustedes cuál es la mirada y los objetivos que se plantean y cuánto creen que eso le podría dar a la economía del país bueno, sí ahí en el capítulo infraestructura el tema riego es un tema clave crear una infraestructura regar mucho más ahí hay varios escollos es una cosa que cuando uno se empieza a acercar empieza a estudiar ve que por qué no riega la gente no es tonta y si por algún motivo no va a hacer inversión es que hay algunas barreras que están inhibidas en esa inversión la conexión a la electricidad por ejemplo en particular estamos viendo un escollo importante en el tema energético en los costos fijos en cómo se compra la tarifa en el momento que tenés que regar tenés que regar no tenés que regar con ganas y hay otros momentos que no entonces ahí planteamos básicamente un par de ítems que son el trabajo en el tema de energía el trabajo en el acceso al agua el trabajo en el tema en el financiamiento y planteamos el objetivo de llegar a un millón de hectáreas regadas perdón las 100.000 hectáreas regadas que implicarían un millón de toneladas de producción de la agricultura adicional que es como para el final del quinqueño para el final del quinqueño es el objetivo tenemos un equipo de gente de primera que trabaja que riega trabajando en el tema y bueno acá están esbozados los puntos críticos que nosotros queremos que están haciendo las trabas sobre las cuales se va a trabajar y nuestra aspiración es llegar al primero de marzo con un plan nacional de riego escrito que ya tenga claro no empezar a analizarlo sino tenga muy claro cuáles son las teclas que en todo el estado hay que mover porque esto implica ganadería implica colonización implica la UTE implica agua implica el Banco República implica coordinar una cantidad de instituciones estatales para que esto pueda pasar ¿Tiene estimado por ejemplo si logras en ese objetivo de 100.000 hectáreas en 2030 ¿cuánto eso implicaría para la economía del país? En términos de PBI no la estimación que tenemos es en producción de un millón de toneladas de grano Ahora, Austin el próximo presidente de la República va a tener un escenario de gobierno bien distinto en función de si se aprueba o no la reforma que impusa el PIT-CNT a mí me interesa saber si estos objetivos que recién mencionabas este esquema de ingresos que recién definías y este esquema de gasto lo van a poder mantener si se aprueba la reforma del PIT Una muy buena pregunta claramente esto está escrito asumiendo que ese disparate no se va a aprobar claramente la aprobación de esa reforma implicaría un cambio total en las reglas de juego y la fiscalidad y las prioridades de inversión Yo lo que hemos hecho Imagino que Álvaro de Gaud quiere ser presidente tanto si se aprueba como si no se aprueba el plebiscito Capaz que con menos ganas pero seguro que va a querer ser presidente igual Sin duda Se va a conocer toda la misma noche Estamos para ser muy honestos con ustedes esto se escribió asumiendo que eso no se va a aprobar y estamos confiados de que no se va a aprobar eso porque creemos que es un salto al vacío de una magnitud que el Uruguay no va a dar Obviamente si eso se aprobara vamos a tener que recalcular vamos a tener que analizar y obviamente yo lo que le voy a pedir a todos los que están promoviendo eso es que no me hablen nunca más de primera infancia no quiero escuchar uno más que me venga a poner cara de confugido para hablar de los niños de la primera infancia de los adolescentes o de los empleados de nadie menor de 60 años porque obviamente cambia las reglas de juego tendremos que obviamente adaptar muchas de las cosas que están acá a esa nueva realidad Pero no sería responsable manejar un plan de contingencia frente a la eventualidad que les toque gobernar con este cambio de la constitución se anunció la firma hace cuatro días se anunció que juntaron la firma lo trabajamos hace unos tres meses puede ser que haya que pensar más seriamente en esa posibilidad Tenemos que cerrar pero un apunte más porque ayer estuvo Marcelo Abdala aquí y señaló que se podría así aumentar el margen de exoneraciones que se le hacen a las empresas para poder conseguir más fondos y financiar por ejemplo aspectos vinculados a la primera infancia que recién mencionabas ¿a ti te parece que hay margen para exonerar para quitarles exoneraciones a las empresas sin que eso se transforme en una contradicción? Si uno quitara todas las exoneraciones que hoy anden por todos los conceptos igual no alcanza para pagar la fiesta que nos están proponiendo pero es absolutamente demencial pensar que podemos quitar todas esas exoneraciones y que eso no tenga un impacto en el empleo en la inversión muchas de esas inversiones ocurren porque la plata no va a entrar a eso me refería sin que genere contradicciones ¿te parece que hay margen para quitarle exoneraciones en las empresas? ¿yo creo que puede haber margen para realizar algunas cosas puntuales y pueden haber en todos los instrumentos pensemos en los dos más importantes o en los tres zonas francas comap y vivienda promovida pueden haber en algunos casos algunas cosas que se pueden realizar pueden haber habido algún mal uso en algún caso claramente han sido instrumentos importantísimos para que Uruguay haya crecido y se haya despegado de Argentina como se despegó pensar que podemos volar eso por los aires y que no pase nada no pensar que puntualmente puede haber alguna revisión algún ajuste a la forma como se aplican algunos de estos instrumentos en la comap se podrían hacer cambios o por lo menos hay cierto consenso entre que algunas exoneraciones podrían evitarse y si no me equivoco en la propia discusión en la comisión de expertos respecto por ejemplo a las exoneraciones tributarias o de aportes patronales en el agro la propuesta venía con ciertos cambios ¿eso iba a solucionar el tema del EFSI? no, no lo iba a solucionar pero también era una señal porque vos ahora lo que tenés es una reacción por un malestar que de repente está mal canalizado pero hay cuestiones que de repente sí son atendibles de las que se estaban discutiendo y en su momento no se quisieron ir y también aquellos los trajeron estos barros o viceversa ¿no? yo creo que esto yo creo que lo que tenemos es un sector muy radical que por suerte había venido perdiendo la discusión económica incluso dentro del Frente Amplio en los últimos 20 años que encontró una bala de plata para imponer una agenda que era ridícula el kirchnerismo económico y imponerlo en un solo tiro en Uruguay creo que eso era no renunciamos a discutir nada puntual no hay ninguna chance de que ninguna de esas cosas solucione ni remotamente la magnitud del problema que plantea ¿tú tenés presente cuánto destina el Estado en materia de exoneraciones empresariales como porcentaje de PBI? te podría decir un número de mi manera preferiría no hacerlo pero es menos de la mitad de todo lo que costaría este planteo en el mediano no, me interesa conocer ese porcentaje para poder no sé si te animas a especular con cuánto se podía reducir creo que vamos a ir en una mala discusión porque va a parecer que esa plata el Estado realmente está renunciando y mucho de esa cuenta de renuncia fiscal no es porque si no estuviera esa exoneración ese edificio no se hubiera construido en la UADA no se construía entonces me dicen no, le renunciamos a cobrarle tantos impuestos a este edificio que se construyó en la UADA no, no amigo si no estaba esta exoneración no había nada acá seguía el mismo balpón viejo entonces esa cuenta creo que es muy engañosa porque en realidad lo que deberíamos saber es bueno que se hubiera hecho igual si no hubiera tenido la exoneración y esa es la verdadera renuncia fiscal no el número de lo que no me pagó alguien que no lo hubiera hecho igual el tema de cierto desbalance en exoneraciones a grandes empresas multinacionales y no al pequeño empresario uruguayo ha sido planteado por Cabildo por ejemplo dentro de la coalición es un tema que está sobre la mesa está bien y ahí nosotros en la parte de pymes en la parte de agro proponemos que los beneficios del tipo de Comap tenemos que hacer ajustes para que sean accesibles también a otro tipo de empresas por lo que está diciendo creo que es un planteo razonable Agustín sabemos que te tenés que ir esto es muy breve hace un rato estábamos hablando de la posible fórmula presidencial del partido nacional teniendo en cuenta que Álvaro Delgado ganara las elecciones y ayer el senador Sebastián Da Silva publicó una foto bastante significativa en su cuenta de Twitter que la podemos ver y con unos ojitos enamorados puso Uruguay para adelante esa es la fórmula que tenemos que pensar en el caso de que Álvaro Delgado sea presidente van a tener que invitar a Álvaro me parece o Azucena ambos largamente invitados y no tuvimos la suerte Álvaro hace bastante que no vienen ninguno de los dos han venido pero hace mucho lo planteamos porque no estaba cerrada la posibilidad de que sea o sea no estaba cerrada la fórmula Delgado Raffo creo que estamos a ver creo que tenemos estamos muy convencidos del potencial de Álvaro como candidato y lo que está demostrando está rindiendo y la capacidad que tiene el conocimiento que tiene y la experiencia que tiene obviamente la fórmula es importante y conseguir un compañero una compañera de fórmula que lo complemente creo que se llegará llegado el momento será una decisión que se tendrá que tomar hay por suerte buenas alternativas creo que va a tener Álvaro para elegir que esa es una ¿por qué no? ok muchísimas gracias por eso muchas gracias muy amables hacemos un corte ya venimos ahí gracias gracias